La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez inaugura un auditorio en la Casa de Estudiante Tlauicole, de la capital de Tlaxcala, para beneficio de miles de jóvenes estudiantes, con el objetivo de que cuando regresen de la pandemia puedan desarrollar todas sus capacidades creativas y artísticas. En conferencia de prensa, Isaías Chanona Hernández, líder nacional de la federación, dijo que la principal preocupación de ello es la educación, ya que miles de jóvenes no pueden seguir estudiando por la falta de dispositivos o de internet para conectarse a las clases. El gobierno de la 4T en general no esté tomando en serio el asunto educativo. Es cierto que en el presupuesto de egresos 2021 va a haber un aumento al presupuesto educativo, pero a grosso modo o a simple vista pudiéramos decir que hay un avance significativo. El problema es que ese avance está solamente para las becas o para las transferencias monetarias que ha estado haciendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y si nosotros revisamos más a fondo, solamente el 5% de este presupuesto de educación se va a invertir para construcción. ¿Qué quiere decir esto, señores de los medios de comunicación? Que los muchachos tendrán una beca y estamos de acuerdo y además es necesaria, pero para las escuelas no se podrá construir aulas, no se podrán construir laboratorios, no se podrán equipar módulos sanitarios y menos construcciones de nuevas instituciones. El líder nacional recordó que la lucha se emprendió durante mucho tiempo y que toda la población fue testigo de las movilizaciones pacíficas. Fernanda Vázquez Hernández, dirigente de la FENER en Tlaxcala, informó que el auditorio llevará el nombre de Nancy López García, quien fue una joven tlaxcalteca luchadora social que falleció hace poco tiempo. Esperemos contar con su presencia. Además sabemos que este auditorio y además la casa del estudiante, si recordarán, fue gestionada por la FENER y es de suma importancia para la FENER nacional ahora hacer esta inauguración, ya que hicimos un plantón de 95 días y esto refleja mucha lucha por parte de la FENER nacional. Por último, invitaron a la población a seguir la transmisión del evento de inauguración el próximo sábado 31 de octubre a las 11 de la mañana, desde la página oficial de la FENER Tlaxcala. Reporto para Canal 6, Deni Basurto.